Señoras y señores, esto que se nos había y se nos quedó, este es un video que sale Andrea Ojeda, la Becky, la ex novia de Juanma López, donde le explota la goma de la guada de él en la residencia de él, vamos a ver que esto fue el programa de la goma y que lo tiraron, vamos a ver lo que se nos quedó hoy, cuando le tiramos la información y vamos a hallarlo poco a poco, vamos a repetir lo vamos a poner dos veces por ahí, para que usted lo vea con calmita, ya tenemos ready el video en el directo, si, ok, adelante con el video, ya está en el video ahí, mira, esa que viene ahí, allá arribita, lo de la guada gris o más o menos, esa es la Becky, y va directo a la guada blanca, que le estoy diciendo que ella le explota la goma, y mire lo que tiene en la mano, si, 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 dale play al video, señor director, cuando, cuando pueda ahí, mire, ahí ya va, explota la goma, viene y se va tranquilamente, rápidamente, se monta en su guagua ahí, ahí da reverse y se va a por ir para abajo, aparentemente, legalamente, este, este, esa es la casa de ese, Lorenzo, páralo ahí, páralo ahí, lo que yo no entiendo es, doña Becky, usted dijo en otro, en una entrevista que le hicieron, llegando al tribunal que usted tenía por su vida, entonces, que usted hace, ahí, en la residencia de Juanma López, yo, yo todavía no entiendo, todavía no entiendo que usted hacía eso, usted dice que tenía por su vida, que se yo ni qué, y aquí yo lo veo, son cosas que, 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 que a la verdad, mire, 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 ahí va, nota la goma, aparentemente, realmente dicen que eso es por celos de una mujer, este, dicen que, dicen que es una psicóloga, a la verdad que nosotros no sabemos cómo, este, pero vamos a estar para el pendiente de este, de este caso, y mañana viernes, vamos a, 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 a tirar otras cosas, venimos rápido, no se vaya nadie.